Mijo mío, siéntate aquí conmigo, vamos a hablar Estás creciendo y de todo esto hay que dialogar La vida no es color de rosa, aunque se vea normal Y estamos en la recta final Por eso te traje donde yo me cría, así puedes observar Amigo, no es todo el mundo, no puedes confiar La lealtad no existe, no te dejes llevar Pero todos pensamos igual, no los podemos culpar En mi crianza vi tantas cosas que me marcaron Aunque vine de un muy buen hogar En la calle vi como amigos y familiares se mataron Otro día otro funeral, ¿por qué? Uno por farlo o por envío, sino por dinero Por eso siempre es importante poner a Dios primero Donde quiera que te pares, tú siempre cuatro ojos Por si hay uno guilla o de vaquero y te quiera guiriar Dios te guarda, no digo que te pasará en particular Pero menor es mejor prevenir que lamentar La maldad existe Y aunque caras vemos, los corazones no conocemos Solo soy real En cada esquina hay una historia a consecuencia del joseo Te juro que de estas calles pueden hacer un museo Aquí la vida no es tan fácil como venir de paseo Y no a todos se les cumplen los deseos El titereo y el maleanteo y ese es otro meneo A cierta hora todo el mundo se guarda No hay bromeo, hay que ser precavido Hemos perdido inocentes por estar en un lugar En el momento indebido But I got you baby, I'ma hold you down I'll always protect you, you can sleep safe and sound Mientras yo tenga vida, por ti yo mato o muero Con cualquiera me doy doscientos rounds Yo me he encargado de que a ti nunca te falte nada Y que no tengas que ver tanta maldad Y todos los días me levanto para darte mejor vida Hay niños que no pueden celebrar ni Navidad Lo que tienes valora Porque puede llegar la hora Donde todo lo que obtienes lo puedes perder A las cosas de Cora Si puedes consuela el que llora No sabes qué tipo de situación pueda tener Tú y yo podemos ser la diferencia El día en que tú tengo una mujer no es una ciencia Protégela, respétala, amala Recuerda que tú tienes madre y hay que honrar su existencia Bueno hijo mío, ya vete a jugar Y cuento contigo, no te vayas a olvidar Tú fue por encimita Mientras crezca entramos en detalle Pero siempre recuerda que aquí yo voy a estar Que solo hay un amigo, ese se llama Dios Pero después de él siempre voy a estar yo Puedes contar conmigo en la buena y en la mala Que siempre tendré un consejo aunque me quede sin vos Te amo Te amo Yeah Sabes que siempre vas a poder contar conmigo En yo, la musa Tu escudo Tu papá Te amo I love you dad I love you dad Got my beats I love you dad I love you dad I love you dad